Los sondeos nos muestran que los jóvenes tienen más información sobre Europa que los mayores. Las nuevas generaciones están más próximas de la realidad europea. Pero no es suficiente saber más. Es necesario participar. La Europa que queremos construir tiene que ser una Europa participada por los jóvenes. Si quieres más trabajo, si quieres más desarrollo, si quieres un medio ambiente mejor, tienes que ayudar a hacerlo a nivel europeo. Las elecciones europeas son el momento para que los jóvenes nos ayuden a construir la Europa que deseamos.